Pues vamos a hacer el sorteo del kit de WD40. Lo primero es que vamos a comprobar que son 1052 comentarios. Así que nos vamos a la aplicación que hace el sorteo. Ponemos la URL del vídeo. Y va cogiendo los 1052 comentarios. A ver si tenemos suerte. Efectivamente, ha cogido los 1052. Y ahora va a elegir automáticamente donde este botón quiere ser ganador. Y el ganador es Pablo DLCA. Por favor que se pongan en contacto con nosotros con la maneta. Que escriba la maneta arroba la maneta punto com. Y ya está. Pues nada, este sorteo nada para más. Vamos a sortear más cosas, que lo sepáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!